Una vez cada dos o tres días recibo un mensaje que pone más o menos lo mismo. No es de la misma persona, sino que es de diferentes personas, incluso de diferentes edades. El de hoy era una chica de 16 años, pero el de ayer era de una mujer de 42. La semana pasada me escribieron tres hombres de más de 50 años y todos ponían más o menos lo mismo. Es gente de diferentes partes del mundo, muchos de España, pero también me escriben de Latinoamérica o otros países de habla hispana. El mensaje describe una situación íntima, personal, que a veces es a nivel sexual o a veces es a nivel familiar o de relaciones entre compañeros de trabajo. Y la descripción suele ser bastante pormenorizada, esas intimidades que yo no tendría por qué conocer. El hecho es que estas personas me dicen si les puedo dar algún consejo o si les puedo hacer un diagnóstico como psicólogo de qué sucede exactamente en su vida y le puedo dar unas pautas para que se encuentren mejor. Y claro, esto lo hacen obviamente pensando que el servicio va a ser totalmente gratuito. Y es esto lo que me llama más la atención, que la gente se pone en contacto conmigo a través de Twitter, de Facebook, del correo electrónico, incluso el mensaje de hoy ha sido a través de mi WhatsApp, hablándome de cosas personales y pidiendo que les haga un trabajo para el que yo me formé, por el cual saqué una carrera, luego un máster y luego mucha experiencia a nivel laboral, y que el trabajo lo haga a nivel gratuito. Si tú trabajas como psicólogo o como psicóloga y llevas unos años, te estará pasando más o menos lo mismo que me pasa a mí, que la gente piensa que tu trabajo es gratis. Y bueno, supongo que al fin y al cabo somos nosotros los culpables de haber alimentado esa idea, ¿no? Al fin y al cabo los psicólogos y las psicólogas pues tenemos una personalidad bastante voluntariosa, hemos hecho mucho voluntariado, yo mismo he hecho muchísimo voluntariado, del que también me encuentro orgulloso. Pero eso ha generado que hoy en día la sociedad se encuentre con libertad para ponerse en contacto con un psicólogo a través de cualquier medio y pedir que haga un diagnóstico y un tratamiento a partir de tres o cuatro líneas de información, y por supuesto gratis. Quizás seamos nosotros también los responsables de darle la vuelta a la tortilla y cambiar la imagen que tenga la sociedad de nuestra profesión. Mi comportamiento, no sé el tuyo, pero mi comportamiento desde hace tiempo es siempre el mismo. Informo inmediatamente de cuáles son mis tarifas para hacer ese tipo de asesoramiento psicológico, porque al fin y al cabo es mi profesión. Y porque yo sé que la gente me escribe esperando que lo haga gratis. Es curioso porque yo no me subo en un taxi, ni tú te subes en un taxi diciendo lléveme a la otra punta de la ciudad, asumiendo que es gratis, o no llamas a un fontanero explicando cuáles son los problemas que tienes en las tuberías de casa, esperando que te haga un asesoramiento gratuito para solucionar ese problema. Pero bueno, los psicólogos tenemos esa losa, tenemos que luchar contra una sociedad que espera que ofrezcamos esos tratamientos gratuitos, y quizás nos toque tragar saliva y enseñarle a la sociedad que no, que no es así, que nuestro trabajo pues vale dinero. Las primeras veces que yo respondía a estos correos en donde me hablaban de problemas personales, de gente que lo estaba pasando mal, pues me sabía mal, claro que sí. Me sabe mal que una persona me hable de sus problemas que son gordos y que le están afectando, respondiéndoles que mi trabajo vale dinero. Pero bueno, yo creo que es lo razonable y lo justo, el valorar tu trabajo a través de esto, ¿no? Para eso has estudiado, en definitiva. Luego hay algunos que te contestan que es que ir al psicólogo es caro. Es verdad que acudir a una terapia psicológica pues cuesta dinero, pero bueno, también cuesta dinero formatear el ordenador por un informático profesional, y cuesta dinero cambiar la instalación eléctrica de tu casa, y cuesta dinero resolver un caso en juicio con un abogado e ir al dentista. Que es caro, que es barato, depende del beneficio que encuentres a cambio. Y después de estos 14 años de trabajo que llevo, te puedo asegurar que la gente no piensa que ir al psicólogo es caro, en absoluto, y rotundamente no es caro. Todos los pacientes que han pasado por la consulta, seguramente por la tuya también, si trabajas de psicólogo o de psicóloga, muchos de ellos te van a decir, muchísimos, que ha merecido verdaderamente la pena. Porque el resolver un problema gordo de salud es una de las cosas más importantes en las que la gente se puede gastar el dinero. Y yo te puedo decir que hay gente que ha venido a consulta, que antes de llegar a consulta no tenían vida. Te estoy hablando, por ejemplo, de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo que se pasaban más de 6 horas diarias limpiando su casa, ordenándola o poniendo las cosas paralelas. Te estoy hablando de pacientes con depresión que no salían de casa. Te estoy hablando de personas con fobias que no tenían apenas amigos por culpa de su fobia. O tenían amigos pero no podían hacer un montón de cosas. Hay infinidad de problemas que tratamos los psicólogos que a veces da la sensación que le devuelves la vida a una persona porque le estás regalando varias horas diarias. Y te estoy hablando con mucho conocimiento de causa. Porque una persona que no salga de casa por una depresión, que se pasa encerrado viendo la tele o del sofá a la cama y a la cama al sofá, y que después de tratarla, de superar ese problema gordo de salud, pues pueda ir al cine, ir a pasear, ir al parque o ir a la playa con sus amigos y sus amigas, le estás devolviendo la vida. Entonces, ir al psicólogo es caro, ¿no? Ir al psicólogo puede tener un precio alto porque es una profesión que requiere estudiar, requiere conocimientos, requiere técnica y requiere práctica. Pero no es caro en el sentido de que te está devolviendo un estado de salud que seguramente vas a apreciar. Entonces, ayúdame a responderle a la gente que considera que la psicología es gratis, haciendo que no te decorte el decirles el precio que tienen tus tarifas de consulta, el precio que tiene tu asesoramiento profesional. Y contigo, conmigo y con todos los demás profesionales de la psicología, pues quizás consigamos cambiar esta idea social que tiene mucha gente de que el asesoramiento psicológico es gratis y fácil poniéndote en contacto con el psicólogo a través del WhatsApp o de su Facebook o de cualquier otro medio de contacto.